Buenas tardes para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijao de Oro, bienvenidos. Este es el sorteo 71-14 para hoy 5 de agosto del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas, mucha suerte a nuestros apostadores. Juega el gordito de Gana Gana para que empieces a ganar. Gana con más de 80 millones de pesos por sólo 25 mil pesitos jugando las 4 cifras. Y si lo deseas puedes jugar las 3 cifras desde 5 mil pesos y las 4 cifras desde 6 mil pesos en adelante. Y lo mejor de todo es que con él puedes encontrar un amigo incondicionado. Y el número ganador es 9-8-0-5-9-8-0-5. Repetimos el número ganador, 9-8-0-5. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su pijado de oro en los más de 579 puntos de Gana Gana. La red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes.